Haga un favor, entretengalo, entretengalo, hay otro juego de bolo estos, este es juego de bolo, pero hay otro acá más cerca que no sea la, no, acá dice que es la cascajera, ellos me están diciendo que acá es la cascajera, ah bueno, listo, gracias, llame a sopa, 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 todo bien, llame a sopa, prende, llame a sopa, 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 ll Gracias. 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 Gracias.